Y de paso comento, la misión era bastante parecida a todas las que vamos haciendo, de hecho ya en este punto hay varias que se empiezan a sentir algo repetitivas, pero no niego que están bastante, bastante bien hechas y son muy divertidas porque al fin el juego está bien hecho, o sea, tiene buenas mecánicas de combate, buenas mecánicas de sigilo, entonces más allá de que son misiones muy similares entre sí, están bastante, bastante buenas.